Recuerdo que decías que disfrutabas de caminar por el parque Te gustaba tomar el sol y respirar los artes Entonces sal y disfruta del aire Hay muchos peligros, más el premio es grande Recuerdo que decías que disfrutabas de caminar por el parque Te gustaba tomar el sol y respirar los artes Entonces sal y disfruta del aire Hay muchos peligros, más el premio es grande El premio es grande Libertad Caminar Dialogar Enfrentar Continúa Advertir Caz Caz No Caz 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 Caz